¿Hablo en portugués o en español? No, 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 no. ¿O en esto? Me mezclamos, no te preocupes, me mezclamos. Porque no hablo muy bien y no tengo miedo de me equivocar en algunas palabras. Efectivamente, es Rosinei Adolfo que con esa alegría que caracteriza el juego y el carácter de los brasileños, platicó para Zona Águila, primeramente, sobre su adaptación. Que en los primeros días fue muy difícil, por la altitud, el entrenamiento fue muy difícil. El español también todavía está un poco difícil, pero día a día estoy aprendiendo. Além del fútbol, ¿qué más gusta de México? Bueno, yo empecé a comer los tacos, que es una comida típica de México. Pero como estaba comiendo mucho, estaba haciendo un poco de dueno. Sí, y tuve un poquito de dolor en la panza. La determinación en el campo de Rosinei. Tengo nuestro trabajo y tenemos que hacer siempre lo mejor. Entonces, por eso yo tengo ese pensamiento positivo. Y las personas que van al estadio van para ver a los jugadores luchando, a los jugadores se entregando. Entonces, yo tengo eso en mente porque las personas, muchas de las personas... A veces no tienen dinero para ir al estadio y sacan para ir, mirar a los sus ídolos. Y tienen que llegar ahí y ver todos luchando, todos haciendo lo mejor, porque es eso que ellos quieren. Entonces, yo tengo eso en mi cabeza y procuro siempre hacer eso. ¿Qué conocías de nuestro país antes de venir? ¿Veías algún programa? No sé, Chávez, Seu Madruga, Chiquinha. Sí, a mí me encanta mucho Chávez, Chávez de Leucho. En Brasil llamamos Chávez. Sí, y allá todavía los programas se pasan en la tele y conocemos, sí, Chávez de Leucho. Es muy bueno. A mí me encanta mucho. ¿Sus añoranzas? Sí, me extrae mucho la mi familia, ¿no? Mi mamá, mis hermanos, mis amigos. Bueno, acá yo me siento como si estivesse en Brasil, porque por más lejos que estoy de mi mamá, de mis hermanos, siempre estoy hablando con ellos por teléfono y sé que ellos están bien. ¡Vámonos! ¡Háganla! Y Rosinei tiene el espacio. ¡Esta es buena de América, señores! El ídolo de Rosinei Adolfo. Bueno, yo, yo, a mí me gusta mucho José Roberto, un jugador surdo que está en Alemania hoy, juega en Alemania y jugó mucho en la selección también. Y a mí me encanta la forma que juega, porque marca mucho y también sale muy bien adelante, al frente para ayudar a los compañeros de ataque, ¿no? Finalmente, este brasileño que ahora luce careca, manda un mensaje a la afición americanista. Bueno, yo quiero desejar un abrazo a todos, decirles a ellos que voy siempre a estar con esta gana que tengo y hacer cada día mejor, con mucha más gana, ya que ellos, porque siempre que vaya al estadio, que pueda mirar y ver que voy a estar siempre corriendo y lutando por la equipa de América, y desejar un grande abrazo para todos. Informó Fernando Jesús Torres.